Cuando nos hemos propuesto escribir este libro en nuestra mente, solo había un proyecto o idea. Obsequiar a las personas que les gusta el deporte con tres actividades lúdico-deportivas. El Jenny para jugar, el Cricket para divertirse y el Béisbol para disfrutar. Jugando a los tres deportes con un bate, una pelota y entre muchas personas que o son o serán amigas después de jugar. ¡Gracias!